Sigo recorriendo San Miguel de Allende y me encuentro con esto. Cámara hiperbárica. ¿Usted sabe qué es eso? Yo solo sé que la medicina hiperbárica es muy buena, así que yo quiero investigar. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Dónde está la cámara hiperbárica? Ah, al fondo, en esa puerta está allí el anuncio. Cámara hiperbárica. Allí la encuentro. ¡Gracias! ¡Aquí es! El doctor Sergio nos va a platicar qué es una cámara hiperbárica. Bien, una cámara hiperbárica es un artefacto diseñado especialmente para resistir altas presiones atmosféricas y que la usamos como complemento de la medicina tradicional para múltiples enfermedades. ¿Como cuáles? Podemos tener diabetes, úlceras varicosas, el pie diabético, quemados, injertos comprometidos, la enfermedad por la que surge la medicina hiperbárica, la enfermedad de los buzos, también conocida como enfermedad de descompresión. Así es como luce la cámara hiperbárica por dentro. ¿Qué es todo esto? Tenemos las máscaras por donde el paciente respira el oxígeno. Tenemos los filtros que son para disminuir el ruido que se hace al estar comprimiendo y descomprimiendo la cámara. ¿Esto qué es? Es un regulador para cuando hay que meter a niños con casco o pacientes quemados que no pueden ponerse la máscara en la cara. Estar en esta cámara es como estar en un submarino. Yo quiero tomar una sesión, pero voy a preguntar cuánto cuento. Mira, mientras en Estados Unidos y en Canadá un tratamiento vale entre 8 y 12 mil dólares, nosotros por el 10% damos los tratamientos completos que son de 10 sesiones de oxigenación hiperbárica por prescripción médica. Ah, 10% no, pues 8 o 10 mil pesos. Sí, sí. ¿Y esta escultura qué significa? Bueno, la realidad del Instituto Allende es un escultor muy famoso y significa que así llegan los pacientes con muchos males y la experiencia nos da a través de los años que se van, plenos de salud. ¡Eh, pues así me voy yo! Ya conocimos otra opción más para tener mejor calidad de vida. Pero si tienes más dudas, métete a la página de Internet. Eso es todo. Luego nos vemos en algún lugar. Sorpresa. Y recuerden, cuando nos dan en la calle, somos las chicas sobre ruedas. ¡Adiós!